Bienvenidos a Semana en Vivo, un día agitadísimo con muchísimas noticias y esperamos evacuarlas de alguna manera aquí en este programa de Semana en Vivo. Desde luego el tema de hoy era y sigue siendo esa visita que hizo la Comisión de Paz del Congreso a la zona donde estaba en Miravaya, donde estaba Iván Márquez y su ida dio luz sobre muchas cosas que están pasando en ese sentido, sobre todo porque dos personas que se pensaban, jefes de las FARC, ex jefes de las FARC, perdón, que se pensaba que se habían ido a otro lado o que estaban en contra de los acuerdos, aparecieron. Ese es el caso de Fabián y también es el caso de Romagna. Apareció Romagna, pero Iván Márquez no. Por eso el tema de hoy, Iván Márquez y el paisa que está aparentemente con él, la idea o por lo menos la razón que trajeron los congresistas que fueron es que Iván Márquez está todavía en la zona y que está de acuerdo con el proceso de paz y que no se ha ido a Venezuela, por lo pronto. Esa era un poco la confirmación. Sin embargo, hay muchísimos interrogantes, tantos que hoy produjo exactamente una reacción por parte del representante de la Cámara, Samuel Hoyos, que dice o que dijo en el Congreso lo siguiente. Hoy tenemos algunos miembros de las FARC en el Congreso como legisladores y a otros como el paisa, Romagna y Márquez que no sabemos su paradero y que siguen en el monte, posiblemente continúan en la delincuencia. No hemos oído un pronunciamiento claro de las FARC rechazando que esos miembros cabecillos no comparezcan ante la jurisdicción especial para la paz. Eso creó un tremendo alboroto, discusión en el Congreso y el nuevo partido de las FARC presentó una denuncia por injuria y columbia ante la Corte Suprema de Justicia contra Samuel Hoyos. Eso es todo lo que ha pasado y no todo es lo que ha pasado, pero más o menos eso es lo que ha pasado. Además del escándalo de las chuzadas por cuenta de la captura de Guatibonza, que también vamos a abordar, porque acá también tenemos a uno de los presuntos chuzadores. Chuzadores de fiscal, imagínese. Usted chuzal fiscal, según usted lo entendía. Por cuatro millones de pesos yo chuzal fiscal, según el fiscal. Vamos a abordar también ese tema, pero por lo pronto yo quería hacerles la pregunta. Primero presentarlos, Roy Barreras, bienvenido. Hola María Jiménez, un saludo especial a los televidentes y a todos los panelistas esta noche. Senador por el partido de la U y copresidente de la Comisión de Paz. Usted estuvo en esa visita. Así es. También tengo a mi izquierda. No, es a la derecha necesariamente. No, perdón, es que como yo soy zurda, a mí siempre me pasa lo mismo. Yo soy zurda, no es que yo soy zurda y me confundo. El Centro Democrático está a la derecha. Bueno, no, y además bienvenido Cristian Garcés, ni más falta. Hace rato que queríamos invitarlo y no habíamos podido representarte a la Cámara por el Centro Democrático, pero además del Valle del Cauca. Muchas gracias María Jiménez, un saludo para todos los televidentes y a los compañeros de la mesa. Pero, bueno, eso es, además casi siempre está por fuera, nunca hemos podido, siempre hemos tenido problemas para que venga, bienvenido. Lo que pasa es que trabajamos acá en el Congreso en Bogotá y nos vamos a la tierra, a nuestra región, a seguir trabajando. A nuestra tierrita. Pablo Catatumbo, bienvenido aquí. Usted también es del Valle, del Valle del Cauca, y es uno de los nuevos senadores. Tres bayunos. Tres bayunos porque Roy también, es correcto, senador por el partido de la FA. Bueno, muchas gracias María Jiménez por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes y a los compañeros que compartimos esta mesa. Usted también estuvo en esa visita, ¿no es verdad? Sí, también estuve junto al senador Roy Barreras, Iván Cepeda y Benedetti. Bienvenido aquí a Semana en Vivo, ¿cómo está? ¿Cómo va esa luz usted? Ahí vamos, sí, creo que mejorando. Que está mejorando, y estuvo también usted, bueno, todos lo conocen, es senador por el Polo Democrático. Estuvimos acompañando el trabajo que se hizo en Miravalle. Y se fueron a Miravalle junto con... Yo también soy miembro de la Comisión de Paz, así que tengo doble... ¿Pero tú no fuiste? No, yo sí fui. ¿Tú también fuiste? Ah, perdón. Yo estuve allá y estuve en el comunicado. O sea, hago parte de la Comisión de Paz y de los chisadores de Guatibonza. Sí, usted está aquí por cuenta de las dos cosas. Sí, sí. Yo quería hacerle la primera pregunta que es obvia y que tiene que ver con esa primera aproximación que tuvieron en lo de Miravalle. ¿Qué es lo que está pasando con Iván Márquez? Y lo digo porque Iván Cepeda salió hoy en una entrevista en un tiempo y dijo que Iván Márquez estaba en el acuerdo todavía, estaba en el proceso, no se había ido. Pero la gran pregunta... Eso es lo que nos dijeron, sí. Claro, tú dices que a ti te dijeron. Sí. Pero las preguntas son muchas. Entonces, primero, ¿cómo encontraron las zonas? ¿Cómo encontraron a los guerrilleros? Lo segundo, ¿por qué sí es cierto que está en el proceso? ¿Por qué no está en la JEP? Porque es un poco el pedido que le está haciendo Samuel Hoyos, ¿no es verdad? Y con cierta razón. Esas preguntas, ¿cómo van a ser por comenzar esta noche tan complicada? Bueno, lo primero es que la Comisión de Paz ha hecho buenos oficios siempre y lo hace en esta oportunidad también. Nosotros no somos investigadores judiciales, por supuesto. Lo que hemos es captar una información y la transmitimos tal cual nos ha sido entregada. Pero lo que también debo decir es que fue muy claro nuestro mensaje ayer en Miravalle. La Comisión unánimemente le lanzó un mensaje a Iván Márquez y a los otros excomandantes de la JEP en términos de que se pronuncien lo antes posible sobre su actual situación y que digan claramente si están en el proceso y cuál es su situación actual. Así que, para que quede claro, no hemos ido a recolectar información que no puedan hacer otras autoridades. No, no hemos intentado suplantar a nadie. Nuestra labor siempre es intentar facilitar, intentar buscar que las cosas marchen lo mejor posible en el proceso de paz. Y sobre cómo está la zona, pues uno ve ahí un esfuerzo. Yo había ido a Miravalle meses antes y lo que uno ve es realmente un cambio, que es producto del trabajo de los excombatientes que están en la zona. Hay unos proyectos productivos que nos fueron explicados detalladamente, que son el resultado de la voluntad de esos excombatientes, de las comunidades, de la cooperación internacional. Brilla por su ausencia la participación del Estado en el impulso de esos proyectos. Hay unos horarios en los cuales la gente trabaja. ¿Cuánta gente encontró ahí en Miravalle? Decían que había al comienzo más de 170 personas, entre milicianos y combatientes o guerrilleros. Y hoy hay 94, porque nos explicaron que muchas de estas personas, sobre todo milicianos, han ido a las casas que están en la zona. Y que hay cuatro más, hoy hay 90, había 94, pero cuatro más se han ido en el programa de becas a Cuba para estudiar medicina. Así que hay 90 personas hoy. Pablo Catatumbo, usted, ¿cómo vio la cosa? Y yo quiero que usted me responda, ¿qué está pensando hoy Iván Márquez? Que usted lo conoce bien. No, sí, porque es que, claro, hay muchos... Sí, yo sé. ¿Por qué esté pensando? Se lo digo porque, mire, nosotros hicimos aquí un programa con grandes mentes y todos coincidían en que este era un nuevo país por muchísimas razones, por la consulta anticorrupción, porque hay nuevas expresiones políticas y todo, pero todos coincidían en un dato y eran de diferentes, digamos, disciplinas, dominios, posiciones políticas. Todos coincidían en una cosa. Que si Iván Márquez se salía del proceso de paz, iba a ser un punto de inflexión muy duro y muy difícil para el proceso. Eso era un poco la reflexión que él le dio. A ver, la última vez yo hablé con Iván Márquez, creo que el 5 de julio. Hice una visita a Miravalle y tuvimos una larga conversación con Iván y con el Paisa en la que ambos hicieron muchos reparos a la implementación de los acuerdos. Se quejaban de muchos incumplimientos y evidentemente lo pudimos corroborar en esta visita que hizo la Comisión de Paz del Congreso. En Miravalle hay siete proyectos productivos funcionando. Hay de diversos, hay de piscicultura, hay de ganadería, porcinos, de aves. Pero nos señalaban los compañeros que casi todos están siendo financiados por la cooperación internacional y solo dos de esos proyectos han recibido ayuda del Estado. Se quejaban de que en todo el país hay 17 proyectos ya aprobados y en ninguno de esos proyectos hay financiación del Estado. Se quejaban del Estado, de las carreteras, de la falta de energía eléctrica. Pero Iván sobre todo se quejaba de la inseguridad jurídica que hay actualmente. Dos días después de mi regreso, eso fue el 5 de julio, el 7 u 8 de julio, Según nos informaban los compañeros, en esta visita que hicimos se produjo un operativo militar por parte de una unidad de contraguerrillas denominada Diosas del Chairá, que actuó de manera un poco inusual, anduvieron de noche, no andaban por las carreteras sino por la montaña. Y finalmente lo que los compañeros dijeron es que esa unidad o parte de esa unidad había llegado muy cerca a la casa donde pernoctaban Iván y el paisa. Ellos dicen por ahí a 200 metros llegaron hasta ahí, pues obvio que a nadie le gusta que le lleguen de noche a las 10 de la noche sin avisarle y menos unidades que antes lo han combatido. ¿Y por eso se fueron de la zona o qué? Eso fue lo que Iván Márquez dijo en la carta que hizo pública y que todo el país conoce, en la que manifestó preocupación por falta de garantías a su vida y por falta de garantías de seguridad jurídica. ¿Pero usted piensa que Iván Márquez se podría devolver otra vez a la guerra? Pues en las conversaciones que mantuvimos jamás me manifestó eso, jamás me manifestó ese deseo. En la carta que él envió y en las conversaciones que sostuvimos siempre mantuvo su decisión de que él estaba dentro del proceso de paz. Pero tiene que ir a la JEP o no, él tiene que estar diciendo en algún momento si va o no a la JEP porque eso da pie para que personas o representantes de la Cámara como Samuel Arroyos hayan dicho lo que dijeron. Bueno, pero ¿qué opinan ustedes de lo que dijo? Bueno, de hecho quiero decirte que el país ha mandado una carta. Ah, el país ya ha mandado una carta diciendo. Mandó una carta anteriormente conmigo, inclusive el 5 de julio mandó una carta a la JEP manifestando su compromiso de acudir a la JEP. Después se presentó este incidente que es el que permite acrecentar las desconfianzas. Bueno, a ver, varias cosas, María Jimena. ¿Qué opina además de lo que está pasando en el Congreso? Voy a darle mi opinión sobre este asunto, pero primero déjeme decirle que hay otra manera de hacer trizas el acuerdo de paz, que es hacer trizas la confianza en el proceso. La especulación reiterada, repetida de distintas fuentes a propósito de órdenes de captura, de extradiciones, genera una inseguridad jurídica de tal tamaño que por supuesto se convierte en una amenaza no solo contra tres o cuatro o cinco personas, se convierte en una amenaza contra el proceso en la medida en que los colombianos tenemos que comprender que cuando se hace un proceso de paz exitoso con una guerrilla, la más grande de América Latina, estuvo 50 años en armas, combatiendo, deja las armas con verificación internacional, apoyo y verificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una cosa muy seria, con un compromiso del Estado. Y una vez dejan las armas, empieza el ruido y además el hecho, Santrich, que significa que esas personas que firmaron el acuerdo pueden terminar extraditadas, no por cuenta de autoridades colombianas, sino por cuenta de una autoridad extranjera, que es la DEA, pues por supuesto es un elemento sin duda que influye en esas desconfianzas. Empeora la desconfianza, en mi opinión, por el error político, creo que es un error político de Iván Márquez y de quienes están hoy fuera del espacio de territorial de capacitación, porque aumenta las especulaciones. La Comisión de Paz le ha dicho claramente a esas personas que expresen a los colombianos que se mantienen en el proceso, pero también debo decir que es muy importante que el gobierno colombiano le dé toda la seguridad jurídica al acuerdo y a quienes lo firmaron. El fiscal ha dicho que Iván Márquez no tiene orden de captura con fines de extradición, lo ha dicho varias veces, lo acabo de decir en la W1 en una entrevista del viernes. Y sin embargo, las voces que especulan, ahora estaba yo en otro programa, en un canal nacional de televisión dedicado a construir narrativas destructivas, que suponen todo lo contrario, inclusive contradiciendo al fiscal. Entonces uno oye opiniones diciendo, estos tipos capturen los que están en la delincuencia. La expresión de Samuel Hoyos, que yo no conocía y que usted acaba de leer, dice, supone que los señores están delinquiendo y construyen unas falsedades, por ejemplo. Venga y se raleo, dice Samuel Hoyos, dice, hay una doble condición de partido político y de grupo criminal. Yo espero, como muchos colombianos, que haya claridad entre quienes efectivamente han acordado renunciar a la violencia, dejar las armas y reintegrarse a la sociedad y quienes continúan delinquiendo. Mire lo grave de esas afirmaciones irresponsables. Esa doble condición es la que le achacaron a la Unión Patriótica y causó un genocidio. Esto hay que mirarlo con mucha responsabilidad. Uno no puede hacer ese tipo de especulaciones. Pero usted hizo una pregunta, María Jimena, déme 30 segundos para contestársela. A los colombianos se les ha dicho que las zonas de reintegración son una huachafita, que son un desorden, que son zonas de disidencias. Esa visita la hicimos con Naciones Unidas. Y la hicimos además con las autoridades militares, con el general Aranguren, que es el comandante encargado de la Sexta División, y sus oficiales y sus coroneles estuvieron en la mesa. El reporte de esas autoridades y de quienes están allá es que esa zona es una zona en paz, una zona donde no hay disidencias y no hay ningún acto violento. Lo que vimos fue cultivos hidropónicos y piscicultura. Y claro, atrasos en el cumplimiento de los campesinos en la formalización de la tierra y la amenaza jurídica que hace que haya una incertidumbre enorme. Esas amenazas, hacer trizas la confianza en el acuerdo, sí puede generar, no lo descarto, disidencias masivas que echen a perder el proceso y nos devuelvan al pasado. Error histórico enorme pretender resucitar unas FARC que hoy como guerrilla no existen y que permiten que uno de sus comandantes militares más buscados durante 40 años esté aquí sentado como senador de la República. A mí me parece que las cosas están cambiando en Colombia para bien, pero no se puede, Cristian, lo deseamos fuera de micrófonos ahora, destruir sobre lo construido, sino construir sobre lo construido. Y hay quienes están dedicados a destruir lo construido. Grave error para Colombia. Cristian. Bueno, yo pienso que la situación del proceso mal llamado para mí de paz es crítica, porque al pueblo colombiano se le vendió la idea que Colombia iba a estar en paz. Hoy lo que vemos es que tenemos todos esos cultivos de coca 200 mil hectáreas, el Estado no está interviniendo la ilegalidad por los acuerdos que se firmaron, entonces pues simplemente por eso ya nos están tachando de un narcoestado. Segundo, cuando vemos los resultados, pues si no me equivoco, las cifras eran de 17 mil guerrilleros que se habló primero que se iban a desmovilizar, después aparecieron, si no me equivoco, cerca de 7 mil, las Naciones Unidas después dieron una cifra que crean que la mitad. Armados sí eran los mismos. La mitad, y entonces, y ahora el gobernador de Antioquia está diciendo que se volvieron estas zonas ya unos corredores del narcotráfico, y el procurador de Antioquia sabe de esas cositas. Señor Roy, yo le pido que me deje hablar porque entonces yo lo escuché. Y el procurador, que es nuestra institucionalidad, dice que eso se volvió una guachafita. Yo sí le creo a la institucionalidad colombiana. El señor Iván Márquez, la justicia en su momento lo condenó, si no me equivoco, a 760 años de prisión. Y ahora no sabemos cómo está. En mi concepto tiene que ser capturado. Tiene que estar en la justicia, pues que se creó para ellos. ¿Por qué no está dando la cara? Y ahora dicen que no hay garantías. Bueno, uno puede llenarse en esta vida de excusas para delinquir, para no cumplir la ley, para hacer todo tipo de cosas. En este país nos volvimos un país tolerante. Todo tiene una justificación, todo tiene una explicación. Y el pueblo colombiano está mirando cuáles son los resultados. Llenos de bandas criminales, se fortaleció el ELN. Y lo que pasa con mi compañero Samuel Hoyos, es que hay disidencias de las FARC. Nos guste o no, hay disidencias de las FARC. Y están allá, armadas, generando narcotráfico. Usted dice que él lo que le está hablando es de las disidencias de las FARC. Claro, es que nos prometieron un proceso de paz, nos prometieron que se iban a desmovilizar. Se desmovilizó cuánto, la mitad, y la otra siguió allá. Y los territorios que dejaron los ocuparon. Entonces, eso es falso. Yo los invito a ir a la zona, ninguno de sus compañeros lo invito a las próximas zonas. Pero le voy a decir, senador, déjeme hablar. Le voy a decir para mí... Pero usted quisiera ir de pronto. Le voy a decir que para mí lo más preocupante. 74 mil familias campesinas esperanzadas en que el Estado les cambie la coca por unos cultivos productivos. 54 mil, dice la página de presidencia. Pues yo escuché al último ministro del Interior, habló de 70 mil. El nuevo consejero de Paz habló de 74 mil. Yo vengo del Valle del Cauca, departamento con carreteras, aeropuertos, puertos. Vaya y pregúntele a la gente si les está yendo perfecto a los de la piña, a los del aguacate, a los de la uva, con serias dificultades. ¿Qué vamos a hacer con estos terrenos, estos territorios donde solamente crece maleza que era la coca? ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas? El país está en una encrucijada muy complicada. El tema de Márquez es un tema de justicia, pero el grave problema social en el que estamos es muy complejo. Y ahora afortunadamente pues tenemos un gobierno que está buscando salida a toda esta problemática. Ahí estamos en la discusión del presupuesto. Toda la inversión se disminuye en el país. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y envueltos todavía en la situación del señor Márquez y el señor Santrich. Que ahí pues está la justicia actuando. Tiene que demostrar entonces si siguió delinquiendo según en la Corte. ¿Y cómo lo va a demostrar si le prohíben revisar las pruebas a la Corte? No, ahí está el proceso de la justicia. ¿Dónde cuál justicia? ¿De la DEA? De la que se creó y que se hagan el proceso. No, si es que le están prohibiendo a la JEP revisar si existen pruebas o no. Ojalá pudieran revisarlas. Recuerda usted, María Jimena, que cuando empezó el proceso de paz decía que por qué iban a hacer la paz si nomás eran 3.000, 4.000 guerrilleros, decía los del Centro Democrático. Después a medida que se iba acercando a la paz, entonces empezaban a decir que había muchos más guerrilleros, con muchos más guerrilleros. Pastrana alcanzó a decir que eran 34.000. Yo sí creo que Colombia está en paz y no lo digo yo. Lo dicen los informes del Consejo de Seguridad de la ONU y la misma ONU, que son las elecciones más tranquilas que ha habido en toda la historia de Colombia y que además hay una reducción de 3.000 muertos. Yo le voy a decir mi experiencia, yo nunca había ido a una zona de reintegración. ¿Para usted es la primera vez? No, para mí no, para la ONU. Yo leí los informes de la ONU. ¿Para usted es la primera vez que vas a una zona? Ah, sí, la primera vez que vas a una zona de reintegración. Yo tenía algunas ideas de lo que decían ellos, lo que decía Roy y tal, lo que decía Cepeda, y yo llegué y me quedé aterrado. Yo quedé conmovido. Primero, que están haciendo una cantidad de proyectos productivos, que así sea la excusa de la paz, unos campesinos se están viendo beneficiados de eso. Porque no solamente son los guerrilleros que están en la zona de reintegración, sino todo el entorno. Encontré unos militares felices de su nueva situación, pero felices. Jugando fútbol con los exguerrilleros. Porque no quieren estar matándose. Porque claro, como nunca se matan los hijos de los ricos, sino les trata uno y dos, son los que se terminan matando. Por unos señores que sí se odian, y ellos no se odian y terminan matando. Encontré unos campesinos felices. Encontré gente que decía que hacía años no veía pajaritos. Que la fauna estaba feliz por la paz. Porque había tanta bomba y tanta bala que no habían vuelto los pajaritos. Y que otra vez que no había bomba, la fauna era otra vez. Entonces lo guerrilleron los militares, todo el mundo diciendo eso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que desde el urbano, que no sufren el conflicto, que lo ven en televisión en cuerpo ajeno, que lo sufren en cuerpo ajeno, hablar y decirle un poco de pendejada. Entonces los urbanos que no ven el conflicto ni lo sienten, terminan decidiendo por los verdaderos campesinos que le han matado a sus hijos, que lo han despojado a tierra, de lado y lado, de guerrilleros paramilitares y hasta los mismos militares, etc. Es una cosa surrealista. Que nosotros aquí desde Bogotá, como votan más o menos 3 millones de personas, entonces decidan porque allá como votan solamente 300 mil, terminan decidiendo el futuro de ellos. Yo lo invitaría a que viera esa zona. Yo fui escéptico, es más, yo no iba a ir. ¿Por qué no fueron? Me daba a jartera ir. Y fui y quedé conmovil. Cristian, yo le hago una pregunta. ¿Por qué usted invitó a la gente del Centro Democrático? Se invitó a todos los miembros de la Comisión de Paz del Centro Democrático. ¿Y quiénes son ellos? Estabamos en Tulio, Estabamos en Paloma, Valencia, Macías. Hay como 12. Y no fueron. Pero digo yo, por ejemplo, una persona como Cristian Garcés, si mañana lo invitan, ¿usted va? Yo no tengo problema en ir. Pero es que aquí el tema, yo lo que estoy discutiendo es aquí la viabilidad de lo que está pasando. Es que la viabilidad, pues pueden haber unos proyectos allá, maravillosos. Pero es que no nos estamos oponiendo. Yo lo que quiero ver en los proyectos para las 70 mil familias. Y perdón, pero yo sí, pero un momento, Igor. Yo sí, aquí el senador Benedetti habló del tema de ricos y pobres. Un momento. Es que hablemos aquí las cosas. ¿Qué hijo de rico ha muerto? Perdón, no, es que yo estoy sentado aquí al frente y tengo al señor Catatumbo. No, párame, hola. Perdón, perdón, no, el senador, déjeme hablar. Yo tengo al senador. Oye, ¿qué hijo de rico ha muerto de la policía? Armando, Armando, Armando. Venga, venga, le hablo de víctimas. A ver, no, le hablo de víctimas. Armando, Armando, Armando. No, 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 no. Yo tengo aquí al señor Catatumbo al frente. Generador de terror en mi región. Persiguieron agricultores y ganaderos y familias que muchos desaparecieron, otros pagaron extorsiones, otros se murieron. Al señor la justicia lo condenó creo que por cerca de 85 años. Nosotros estamos esperando que haya justicia y está en el proceso. La pregunta es, cuando la cosa se vea como complicada, entonces se va a desaparecer el señor Catatumbo como lo hizo. ¿Pero qué llaman que la cosa se vea complicada? Pues están diciéndome que el señor me está diciendo que Iván Márquez está diciendo que no hay garantía jurídica y que por eso se fue. Porque la autoridad... Eso es lo que estoy diciendo. Roy, va a hablar Pablo. No por la gente. A mí me gustaría aclararle a mí, con Tertulio, que no es cierto. A mí en el Valle no me tienen por terror. Si usted va a Barragán, si va a Santa Lucía, hace muy poco estuve en La Moralia, y usted viera el acto tan grande que hubo de la gente agradeciéndonos porque fuimos nosotros, la guerrilla de las FARC, la que los defendió de más de 450 muertos que les causó el paramilitarismo, que apoyaron las clases dirigentes del Valle del Cauca. Si usted va a Santa Lucía, va a encontrar campesinos que dicen, nosotros tenemos tierra. Gracias a la lucha que libró las FARC contra el paramilitarismo porque los paramilitares llegaron aquí y fue en camiones del ejército. Eso está comprobado por las investigaciones. Entonces, no es cierto que a mí me tengan como el terror de Barragán, de Santa Lucía. El terror allá lo centraron los paramilitares. Mientras las fuerzas, el gobierno además, departamental, los gobiernos municipales, no hicieron nada. Personalmente, llamé varias veces al general Pedraza, que era el comandante de esa división, a decirle, general, están matando aquí a los campesinos y nosotros estamos peleando solos con los paramilitares. ¿Cuándo es que van a venir? Y llamé a alcaldes y llamé al gobernador de aquella época. Germán. No, no era Germán, era de apellido Otoya. Y también me dijo, me confesó su impotencia. Dijo, señor, no tenemos nada que hacer. Pero, Pablo, una cosa... Entonces, no es cierto eso. Ahora quiero también aclarar otra cosa. El Estado colombiano, que nosotros firmamos con el Estado, el Estado se preparó para la guerra. Para la guerra nunca faltó un peso. Pero la paz está desfinanciada. Hicieron un proceso de paz y ahora todos nos dicen que no hay plata. No. Nosotros en La Habana incluso les señalamos de dónde podían sacar los recursos para financiar la paz. Y ahora lo que encontramos es que, claro, la reincorporación, si eso no tiene financiación, pues, hombres, están mandando la gente a... Pero una cosa que me parece importante... Pero, bueno, tico, porque nos toca irnos. No, pero regáleme 30 segundos. Pero, ¿un segundo? No, entonces, cuando vuelvo... 30, 30, 30. Ah, bueno, 30, mire. Pero rápido. En la guerra no hay ángeles, Pablo y Cristian. Y, por supuesto, que tanto paramilitares como guerrilleros hicieron daños enormes. Las FARC pidieron perdón colectivo, por ejemplo, por el asesinato de los diputados. Pero lo que está diciendo Cristian es que no es suficiente. Nadie va a creer que no hubo de lado y lado crueldad. La bondad de la paz es que terminamos esa crueldad. Ya no están haciendo daño. Estamos desarmados. No se tiren la paz. Construyemos sobre ella. No se la tiren. Bueno, pero fíjese que aquí estamos... Hay unos que creen que estamos en el posconflicto. Esto es un diálogo entre bayunos. Me parece muy bien. Esto es un diálogo... ¿Usted cree que seguimos en el conflicto? Pues yo lo veo todos los días en las noticias. Y la Bacri no existe. Al fin reconoce... La Bacri no existe. Al fin reconoce el centro democrático que hay conflictos. No amenaza terroristas. Estoy diciendo que hay gente que cree que estamos en el posconflicto. Y estamos. Ahí están las noticias. Volvemos después de esta pausa. Claro que hay delincuencia común. Y la palabra para... Claro que hay delincuencia común. Y la Bacri no vive. Y en todos los gobiernos. Juan, estoy peda que estaba aquí. Bueno, muchas gracias. A ver. Yo quiero decir que el gobierno del presidente Duque y el propio presidente Duque ha comenzado su tarea de una manera que a mi modo es correcta, en materia de paz. Sí. Nosotros saludamos en una carta como Comisión de paz esa orientación. Porque se distingue del discurso que estamos escuchando aquí. Es decir, a mí me parece una insensatez no reconocer lo que se ha avanzado. Parece que es una manera bastante irracional de proceder que puede responder perfectamente a sentimientos de venganza y de, digamos, dolor. Porque yo entiendo ese tipo de comportamientos políticos. Pero es irracional. Es decir que Colombia no ha cambiado en el momento en que estaba en el fragor del combate durante los años de la seguridad democrática. Y hoy es a mi modo de ver una actitud no solamente terca, sino bastante, yo diría... No negacionista. Insensato. Lo voy a dejar en insensato. Entonces, me parece a mí bien que el presidente Duque haya renovado el mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas. Que haya decidido que las modificaciones del acuerdo, y este es un anuncio muy importante que hizo el comisionado Ceballos, van a tener validez hacia el futuro, pero no de manera retroactiva. Ese es un anuncio fundamental, porque ahí hay una renuncia a seguir persistiendo en que quienes están hoy en el Congreso tengan que renunciar a sus curules por efectos de una sanción de la JEP. Que haya decidido prolongar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Porque yo creo que él sí es consciente de que el país algo ha ganado. Por supuesto, en su bancada hay gente de barras bravas, que nos echan todo el día un discurso que está salpicado fundamentalmente por la intolerancia política. Yo, en verdad, no vamos a poder avanzar si se le sigue concibiendo a las FARC como enemigos y no como adversarios políticos, que son lo que hoy en día representan. Un partido político en el Congreso que tiene los mismos derechos que los otros partidos políticos, así no les guste alguno. Ahora, dicho eso, bien, pues, ustedes están en todo su derecho de decirle a la gente lo que quieran. Mentiras, defiguraciones, cifras absolutamente traídas de los callos. Por ejemplo, como las que usted estaba citando ahora, que se desmovilizaron la mitad. ¿Sabe cuántas personas se desmovilizaron realmente? ¿Tiene esa cifra? ¿O uno la sabe? Pues yo tengo la cifra que sale en los medios. 12.500 personas. Yo tengo la cifra que sale en los medios. 12.500 personas. ¿Le parece poco? Para los procesos de reinserción, sí. Es que ahí está el fracaso de eso, todo este desgaste para los enriquecimientos. ¿Entonces lo éramos por eso? Bueno, es la verdad. Esa es su versión, pero lo que decía el gobierno, 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 lo que decía la guerrilla, las farrores, lo que decía el gobierno, lo que decía el gobierno, los programas de reinserción estaban funcionando. Lo que decía el gobierno, los pasos positivos, usted no se acuerda de eso. No, no. Que son 3.000 o 4.000 personas que murieron. No es el mismo tema, no es el mismo tema, es el mismo conflicto. No, pero Roy, simplemente un asunto más. El papel del señor fiscal general de la nación en esto es de una absoluta irresponsabilidad. No solo en eso, en lo de Brecht también. Yo sé que aquí hay otros temas, pero por ahora me voy a limitar a este. Es decir, que el señor fiscal siga haciendo anuncios incendiarios a través de ruedas de prensa en la que dice que va a juzgar a gente o investigar a gente de la JEP que en un momento determinado no quiso aplicar el acuerdo en materia de la unidad especial para perseguir a las bandas criminales y a los sucesores del paramilitarismo que esté persiguiendo a gente que todavía no se le ha comprobado ninguna clase de responsabilidad que ridiculice los bienes que presentaron en un momento en un listado las FARC como parte de la reparación de las víctimas todo eso es de absoluta irresponsabilidad y en el último anuncio él, digamos, deja entrever que es posible activar órdenes de captura no es cierto que él haya dicho que no hay ninguna orden de captura contra ninguna de estos señores no, él está trabajando en eso entonces yo no sé si eso es intencional o no pero lo que sí quiero decirle desde aquí al señor fiscal es que su actitud puede contribuir a debilitar seriamente el proceso yo quiero sumarme a algo de eso y simplemente quisiera terminar con lo siguiente yo considero que aquí puede haberse reunido una playa de muy destacados académicos e intelectuales a decir que si Iván Márquez se va del proceso de paz eso sería el acabo yo personalmente no lo creo yo creo que este proceso ha dado unos pasos que son muy serios y que, digamos, duela o no duela algunos esto es, a mi modo de ver ya tiene facetas de irreversibilidad en algunos yo quiero sumar en lo que está diciendo Iván ¿te acuerdas a ustedes que él dijo que Supercundi era estaferrato la faro? quebraron a la empresa quemaron la empresa y nunca por ninguna prueba y así se quedó también dijo que iba a investigar lo del fondo de paz con el escándalo que hubo tampoco se llegó a absolutamente nada eso es de una lista que tenga de lo de la JEP o sea, todo el tiempo son una cantidad de anuncios que son temerarios en contra de lo de la paz una de las cosas bueno, yo creo que estaba pensando dejarlo para más tarde pero podemos hacer rápidamente ese paso por este tema de hoy que me pareció interesante por lo explosivo porque acaban de sacar la W reveló precisamente un dato que nos impresionó a todos reveló la declaración de un colonel se llama Jorge Humberto Salinas gerente de aparentemente de una compañía que se llama JHS Consultores quien fue capturado en Cali en medio de una operación por seguimientos a chuzadas ilegales a raíz de todas estas capturas se estableció que en estas chuzadas Armando Benetti quien está aquí presente senador por la U habría pedido chuzar los teléfonos del abogado Jaime Lombana hacer seguimientos a su hijo que es un menor de edad pero además también al propio fiscal y a su esposa y a Granados y a Granados y a Cancino pero lo primero que tengo que decir es que me hace un favor se pregunta uno usted si está chuzando al fiscal general yo creo que el que se atreva a chuzar al fiscal tiene que ser un kamikaze enrasado con un marín de Estados Unidos un retrasado mental y un imbécil todo en el mismo sitio porque el fiscal es el segundo hombre más protegido del país y es el hombre más poderoso que hay aquí y le quiero decir yo no conozco al general Guatibonza al señor Salinas no los no los conozco no solamente a ellos sino a ningún general de la república lo conozco nunca he estado socialmente nunca he estado en la oficina de ellos no lo conozco ahora usted se preguntará bueno y por qué lo meten en esta vaca loca quiero recordarle que el 5 de diciembre yo denuncié usted lo ha hecho mejor y más preparada yo denuncié que el fiscal había recibido plata de Martorelli dije en la cuenta que le habían metido también dije de que su dueño él es la calle del señor Sarmiento Angulo y Sarmiento Angulo es el dueño del 34% de Odebrecht y aquí están presos los que recibieron la plata y los que la dieron en Brasil está preso el presidente de la república el de Petrobras y 12 políticos más aquí hay 50 millones de dólares que eran en coimas con el visto bueno corficolombiana y solamente he judicializado 6 y el fiscal además hizo el concepto para hacer todo lo de la ruta del sol y después dijo que no y después lo aceptó en la W hace como dos semanas no sé y ahí se declaró impedido entonces este señor yo dije todo eso el 5 de diciembre y había que esperar una retaliación no la hizo sino apenas 7 meses después de lo que yo denuncié y la hace de la forma otra vez más loca porque es que yo estoy ¿y cuáles son las pruebas que se aportan? no hay ninguna es que mire en este país el fiscal no puede ver que hay un preso porque un señor que se llama Daniel Hernández que persigue bandidos pero se comporta peor que los bandidos va y le dice yo lo suelto ya o lo mando para la casa o lo mando para el tema de una guarnición militar si usted habla en contra de Benedetti y le tengo las pruebas primero dijeron que yo me he robado una plata de las pensiones 53 testigos dicen que la corte no investiga 53 testigos lo último que dijeron para no aburrirlos aquí era que yo tenía que ver con lo de Brescia solamente porque un bandido Gaviria dijo no es que yo escuché que Benedetti estaba con eso abrieron todos los noticieros el 24 de enero llamaron la corte a todos los que tuvieron que ver con lo de Brescia y Otto Bula dijo eso yo vivía en el mismo conjunto del señor Gaviria y Gaviria nunca me habló de Benedetti Benedetti no tiene nada que ver en este país lo que está pasando es que le roban un banco a una cuadra y entonces tú eres un tipo ahí estaba Benedetti pero tú no sabes si yo era el banquero si yo estaba con las armas estaba encapuchado yo fui el que dije alcen las manos entonces es una cosa muy loca por parte de la fiscalía de querer meterme en todo porque yo denuncié que él sí recibió plata de Brescia un poco la pregunta sería ¿hay garantías para que la justicia funcione la ordinaria y la jefe? a mí me investiga la corte suprema yo sé que no me puede investigar el fiscal y yo tengo documentado tres presos que les dicen que los van a soltar que les van a dar absolutamente de todo si hablan de Benedetti ellos dijeron ya juramentados ante la corte ante el juez y ante la misma fiscalía que la fiscalía los engañaba para que hablar en contra de mí yo creo que en Colombia pues tenemos un problema de debilidad institucional muy grande pues aquí cualquier persona cuestionan al fiscal cuestionan al procurador pues la posición de nosotros siempre fue si nosotros tenemos problemas en nuestra justicia pues fortalezcámola invirtiámosle dinero profesionales se creó otra justicia paralela para el proceso de paz y ahí estamos ahora enfrascados para mí ninguna de las dos está funcionando como debería ser tenemos el flagelo de la corrupción que es transversal en todo nuestro país y yo espero que en algún momento y ojalá nuestro presidente Duque no se desenfoque y nos dediquemos a los temas sensibles de la población es que la gente está esperando que le solucione el problema de la educación de la salud que hayan vía en este país para poder mover nuestros productos agrícolas sacarlos inclusive de estas zonas rurales tan complicadas pero si vamos a quedarnos en esta discusión es muy triste para nuestro país y lo digo porque yo yo estoy desde la comisión tercera vuelvo y repito donde asuntos económicos y uno dice para dónde va nuestro país para dónde va la competencia mundial y nosotros enfrascados en esta situación y voy a aprovechar para decir otra cosa con todo el respeto el tema de los diálogos con el ELN y posiciones hasta dónde vamos a seguir haciendo diálogos con personas que con las armas quieren solucionar los problemas del país mientras la señora por allá está respetando la ley y espera un subsidio de vivienda mientras el muchacho que esperaba ganarse la beca pilos ya no sabe si va a poder tener una beca pilos no porque la dejaron desfinanciada senador eso es muy sencillo está en las cuentas ojalá nos enfocáramos en los temas del país no pero vea María Jimena ahí están las cuentas senador 800 mil millones anuales las conozco pero déjeme decir algo me parece interesante lo que ha dicho Cristian Garcés Armando que entre otras cosas le quiero hacer un reconocimiento estamos en desacuerdo en todo y lamento que tenga una posición mucho más agresiva radical que el presidente Iván Duque lo invito a que hable con él pero le quiero hacer un reconocimiento este joven vallecaucano que está aquí es después de Uribe el miembro del centro democrático que más votación ha sacado en la semana 350 mil votos y si se modera tendrá futuro quiero decir esto ha dicho nos encontramos en tu juventud nos encontramos en tu juventud claro usted también claro entonces mire ha dicho Cristian Garcés que no se desenfoque Duque que lo que hay es que resolver los problemas de Colombia claro no conviertan a Duque en un mascarón de prueba del discurso guerrerista para empantanarlo otra vez en ese debate dejen de angustiarse por el fantasma de las Farc y dejen de soñar si pueden colgar de la horca Iván Márquez o a Catatumbo dediquémonos a resolver los problemas de Colombia pero otra cosa curiosa no puedo dejarla pasar por alto ha dicho Cristian Garcés que aquí se desinstitucionaliza porque cualquier persona cuestiona al fiscal o al procurador el centro democrático no chuzó la corte suprema justicia no la descalificó y no digo hace 8 años sino hace 8 días a propósito del proceso del expresidente Álvaro Uribe no proponían que se deslegitimara al fiscal anterior Montialegre porque era un enemigo político el centro democrático a ver no seamos hipócritas entonces resulta que cuando nos conviene y estamos en la oposición las cortes y el fiscal eran una porquería y ahora entonces resulta que todo está perfecto no a ver o institucionalizamos o desinstitucionalizamos hay que hacer la reforma a la justicia hay que hacer la reforma política Iván Duque está bien enfocado más enfocado que el centro democrático sabe que hay que hacer una reforma política anticorrupción y lo apoyamos sabe que no puede empantanarse en la guerra y ha dicho públicamente Cristian escúchelo que hay que pasar la página del odio y de los acuerdos para construir sobre lo construido ayudémosle a Iván Duque a hacer un buen gobierno lo digo yo desde la independencia no lo enfrasquen en guerras ajenas él no tiene nada que ver el muchacho lo trajeron de Washington y quiere gobernar bien tú lo que estás diciendo que hay que rescatar a Duque yo creo que hay que rescatarlo de las garras del radicalismo del centro democrático hay que rescatarlo del centro democrático yo solamente le diría senador el tema les recuerdo el problema de Santrich es que lo cogieron en un proceso con grabación y cuando usted prende el televisor y queman un bus en el suroccidente de Colombia y quien lo quema entonces son las Bacrín el ELN todo eso esa es la violencia que vive el país que ustedes dicen que estamos en paz esa era la guerra que teníamos con las FARC que teníamos tenemos otros problemas cambiamos de nombres no nos cambiamos de nombres hay delincuencia común siempre en la U hay que atacar y rigurosidad a la discusión siempre ha sido cartel de Cali cartel de Mejero Astrojo y Bacrín dijéramos no le sirve al país un debate en estas condiciones en las que se recurre a a la falacia para desinformar porque realmente yo le digo esto no es cierto que haya habido grabaciones nadie las ha escuchado en el indictment que llegó de la DEA ahí no hay ninguna prueba ni una es más Santrich es el único preso que hay en Colombia que no tiene un juez natural Santrich está detenido no por la orden de un juez sino por una orden de Interpol que le llegó directamente al fiscal saltándose el procedimiento de que tiene que llegarles a la presidencia o por lo menos a la ministra a la ministra de relaciones exteriores o al ministro y sin embargo ante los medios se dice que hay unas grabaciones pero si nadie las ha escuchado tampoco están en el indictment que llegó de los Estados Unidos y otra cosa que quiero decir es mire es imposible desconocer un hecho que lo ha reconocido todo el mundo la comunidad internacional el hecho político más importante de la última mitad del siglo XX y de lo que va corrido del siglo XXI fue la firma del proceso de paz del tratado de paz que firmamos en La Habana lo dijo el Papa Obama todo el mundo desconocer eso mire el problema de la coca nunca se va a resolver aquí si seguimos tratar tratando de erradicar desconociendo que la gente siembra coca en esas regiones es porque no hay otra forma de supervivir y porque es prohibida y porque es una guerra contra las drogas fracasada si hubiéramos implementado el acuerdo de paz el punto 4 claro hombre seguramente que no tuviéramos esa cifra pero sabe por qué pasó eso porque las cifras escandalosas que ustedes mencionan ahora pues precisamente porque se cambió lo que habíamos dicho vamos a cambiar esto por las buenas pero eso eso requiere inversión social carreteras comercialización sustitución sustitución política pública de salud pero resulta que en un momento determinado incumpliendo el acuerdo pero eso fue en el gobierno se privilegió y ahora también se quiere se quiere acabar con la sustitución y erradicar forzosamente y ahora eso va a llevar al país esa más violencia yo hice un debate en el que lo aseguro sobre el punto 4 y para resumirle rápidamente es el único documento serio en Colombia que se ha hecho contra las drogas desde el punto de vista transversal e integral porque habla de sustitución de comercialización de tráfico microtráfico de educación de prevención etcétera y que encuentra usted ahí que nadie le está parando bola realmente al tema de la lucha contra las drogas entonces me voy a las cifras de la sustitución que mire lo peligroso que es esto que de ahí es donde viene buena parte la muerte y el asesinato de los líderes sociales yo tenía el dato de 54.500 familias que se inscribieron en el programa resulta que habían de esas 54 habían 25.000 más o menos que estaban en expectativa de darle una plata o que le habían dado una parte porque cada 60 le dan 2 millones de pesos que le habían dado la segunda hasta la primera y iban por la segunda entonces esos campesinos les incumplieron desde el gobierno pasado la implementación de la sustitución de los cultivos de la alimentación de ellos y de la comercialización de sus productos y ahora quedaron en el peor mundo porque ahora llegó el ministro de defensa con las personas inventariadas con las familias inventariadas y le están erradicando a las patadas los cultivos de coca que supuestamente tenían que ser suplantados con otros proyectos y unos recursos que creo que eran de 2 millones de pesos cada 60 días o algo así entonces ahora queda el peor de los mundos y buena parte de la responsabilidad del gobierno es que si esas personas se inscribieron para que les sustituyera el cultivo no les están sustituyendo el cultivo sino los están erradicando y ahí viene la muerte y ahora lo van a envenenar con glifosato además pero yo quiero responder algo al senador Catatum yo estoy de acuerdo en que todos quisiéramos ese mundo ideal todos quisiéramos que una persona campesino del área rural encontrara la manera de trabajar y sacar adelante su familia pero aunque me tacharon ahora irracional el tema es datos cifras vuelvo y repito en mi valle del cauca con las mejores condiciones están teniendo problemas personas que están invirtiendo fuerte en productos agrícolas entonces cuando uno le dice a la gente ¿qué tipo de problemas que tiene que ver con el conflicto? ¿qué problemas? le voy a explicar cuál es el problema piña si usted quiere sembrar piña tenemos que ver cómo abrimos mercados internacionales para exportar los mercados pero déjeme hablar pues que todas estas familias campesinas las vamos a poner a producir listo pero vamos a tener que lograr que eso sea rentable y ahí hay un reto muy grande y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo de acuerdo pero las condiciones es que no pero lo que estás diciendo es que las condiciones del país son muy complicadas y se ha generado hoy hay todas esas familias senador entre la coca y el estado y ahí están esperando que les llegue una cifra económica mensual para vivir el problema del país es muy grave y yo vuelvo insisto hoy claro no hay muertos pero es que todas las bandas criminales narcotraficantes traquetos están en el área rural y en nuestras ciudades parece poco que los homicidios de cali vaya a ver el alcalde que dice auxilio el problema de la seguridad es el narcotráfico que es una maldición pero es que perdón y las señores de las FARC perdón y las FARC estaban no cultivaban coca no tenían coca por eso es bueno que se hayan salido de la ilegalidad lo reemplazaron otros y sabíamos que eso iba a pasar y lo dijimos y es que no existió Pablo Escobar ni Gacha ni Santa Cruz vamos a cenar narcotráfico siempre hasta cuando cenar hasta que se legalice en el mundo si quiere una respuesta inteligente es que se juntaron los que quieren legalizar la droga con los que la policía y están en esta mesa los que quieren son los últimos cinco premios nobles de economía no están en esta mesa esto es mucho más sencillo que todo eso que usted está diciendo revolver el problema del narcotráfico el problema del conflicto lo que diría cartel de Cali siempre ha habido cartel de Mejín siempre ha habido rastrójala del baño va a crin de acá y nos vamos turnando entonces cartelicémonos todos la pregunta que yo haría es esta la pregunta que yo haría es esta ¿por qué tildar de Castro Chavista y llenar a la gente de miedo de que esto se va a volver una Venezuela? ¿por qué da votos? porque digamos se proponen un acuerdo que haya tres millones de hectáreas entregadas a los campesinos de las tierras que son improductivas o de las tierras que han sido decomisadas del narcotráfico ¿por qué legalizar y formalizar siete millones de hectáreas de tierra es digamos el acabose del país? dígame si eso no es irracional pero no Iván es lograr eso senador es muy difícil no es lograrlo necesitamos la forma la discusión no es las maravillas que podamos pensar es que tres millones de hectáreas si las hay si las hay usted sabe que las hay es más en un debate en un debate con José Félix Lafori el malado candidato a Contralor el señor dijo que los ganaderos de este país estarían dispuestos a entregar 12 millones de hectáreas así lo dijo 12 millones de hectáreas para una reforma entonces digamos si no se entienden cosas que son tan sencillas digamos usted que hace parte ahora de la comisión que debe definir el presupuesto general de la nación si no se entiende que en esas cosas hay que invertir ¿de dónde cree usted que vamos a superar un problema que lleva décadas décadas no es que el país se inundó de coca no es que nos volvimos un narcoestado es que hemos sido un narcoestado hace más de 40 años es decir eso no surgió ayer ni surgió con el proceso de paz empeoramos porque ya vamos en 200 mil hectáreas a veces empeoramos a veces empeoramos a veces empeoramos hay que reconocer las cosas de cómo estamos en eso de marco este es un país en el cual en la segunda ciudad capital de este país hay una empresa mafiosa que se llama La Oficina y que controla todos y cada uno de los movimientos y en Bogotá está La Macri ya esto que usted dice de La Macri esto es una mala herencia de lo que nos quedó precisamente de la desmovilización mal hecha que hizo el gobierno de Uribe porque esos del plan de golfo pero ahí nos metimos en otro tema es parte del mismo ciclo pero yo no es el mismo ciclo no, no, no voy a tratar porque se nos acabó el tiempo pero voy a decir primero que es la primera vez esta mesa es muy interesante no crean son tres personas cuatro personas que estuvieron de distintos partidos y procedencias que estuvieron y fueron a Miravalle por un lado a ver qué pasaba a ver si estaba en dónde está Iván Márquez y saber también dónde está Iván Márquez y decirle a propósito aquí decirle ojalá salga haga una carta y nos cuente cuándo es que va a ir a la gente porque yo creo que eso es lo más importante en este país para el proceso y para el futuro pero también me parece muy interesante fíjese que nunca fue ese propósito tener a Cristian y a Pablo Catatón porque me parece que es un intento nuevo así sea difícil para los dos me parece que es algo que yo creo que nos enseña a muchísimos que hay nuevas circunstancias usted cómo se sintió con Pablo Catatón por aquí mire yo creo que hay un punto que posiblemente nos encontramos y es que el Centro Democrático está comprometido a ver cómo se le garantiza a los desmovilizados un proyecto de vida nosotros estamos comprometidos con los que sean y estamos también comprometidos con el tema del resabido rural y el senador Cepeda lo que pasa es que la situación de nuestro país es que si sacas de un lado para meter en agricultura pues le quitas a la salud a la educación porque esa es la tragedia de nuestro país entonces ojalá los más débiles que son esos guerrilleros rasos y todas esas víctimas y hoy ante nuestros campesinos encuentren en todo este reto del proceso de paz soluciona a sus problemas ahí nos encontramos grave el tema de la justicia qué vamos a hacer con los amigos que tienen problemas de acusaciones de genocidas y todo eso eso sí nos va a enredar mucho pero ojalá en el tema de los más débiles logremos resultados positivos porque sería una vergüenza para Colombia a nivel internacional que no lográramos y Pablo y nos toca volarnos ya y es un gusto haber compartido con el doctor Cristian Garcés esta mesa porque para mí yo nunca tuve enemigos en la vida jamás ni siquiera en la guerra tuve adversarios y me parece este diálogo este diálogo y encontrarme con el doctor Garcés ha sido muy yo lo único que pido es que las discusiones haya respeto que no haya sindicaciones y personal que debatamos ideas eso es lo que yo pido yo creo que ya tú en la guerra si tengo enemigos bueno tú tienes enemigos y chuzadas es que Cristian se ha quejado con razón de que es muy difícil gobernar desde el punto de vista económico pues creo que estén preparados para gobernar Iván Cepeda dijo una cosa que no es cierto dijo que el castrochavismo no existía era cierto el presidente Uribe propuso que aumentara el salario mínimo de la irresponsabilidad un titular de la revista Semana más bien bueno muchísimas gracias les agradezco este ejercicio para mí ha sido un ejercicio muy interesante también y esperamos que esta implementación se lleve a cabo como tiene que llevarse a cabo y que los que en este momento excombatientes y exdirigentes de las FARC que no están atendiendo a la JEP en este momento no es claro su proceso ante la JEP pues le cuenten al país donde están y lleguen a la JEP y hagan lo que se comprometieron a hacer eso es lo que todos esperamos también y de nuevo mañana los espero con otro tema de interés nacional Benedetti yo lo bendiga muchísimas gracias chao a la JEP